Por robarles las llantas del vehículo, asesinaron a tres jóvenes extranjeros surfistas que se internaron al sur de Ensenada. Este es el principal móvil que maneja la Fiscalía en Baja California. Al tener a la vista el vehículo tipo pick-up marca colorado, color blanco también, propiedad de las víctimas. Las personas se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pick-up para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pick-up que ellos conducían, de modelo más antiguo. Al acercarse y sorprender a estas personas, seguramente hubo resistencia por parte de ellos. Y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder, un arma de fuego, y privan de la vida. Primero, al que de inicio se opuso al robo del vehículo, posteriormente se le echan encima a los otros dos para defender su patrimonio y al ver la agresión de su compañero. Y también los privan de la vida. De acuerdo a la información de la Fiscalía, hay tres detenidos relacionados con este asesinato. Los cuerpos presentaban tiro de gracia. Según las autoridades de Baja California, los familiares de los hermanos Jack y Callum Robinson y el estadounidense Jack Carter, llegaron a México durante el fin de semana e identificaron los cuerpos en CEMEFO en Ensenada. Ellos están haciendo en este momento los trámites para la identificación de los cuerpos que al parecer hay evidencias por las cuales pueden ser identificados físicamente, es decir, a la vista. Aunque estaban en proceso de descomposición, todavía hay evidencias para estimar el reconocimiento mediante la vista o físicamente de estos cuerpos. Rodrigo les brindó atención en la tienda de artículos deportivos localizada en el kilómetro 38. Pasaron por aquí, comieron tacos de pasada y también agarraron para su viaje unas ceras para la tabla de surf. Y pues estaban listos y estaban emocionados de que iban a buscar olas. La tarde del domingo, más de 50 surfistas se reunieron en San Miguel, una zona cercana a Ensenada, para rendir tributo a los jóvenes asesinados. ¡Alta la violencia! 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 Para aquellos de Iguay 50 en San Diego, Osvaldo Zamaniego y Yolanda Morales. ¡Alta la violencia! ¡Alta la violencia! ¡C升体z de México! ¡Alta la violencia! ¡Alta la violencia! ¡Alta la violencia! ¡Lanacia! ¡C sites!